Bienvenidos a un capítulo más de Sollateando con Pandora, señores, tenemos aquí a Pandora que la gente se volvió loca. Pandoreando. Pero nosotros en un video cometimos el error de decir, señores, si ustedes quieren que Pandora venga, pongan Pandora todo bien allá abajo. Muchachos, ese se puso ahí. Yo vi, yo vi. A mí la gente me empezó a escribir y que, viste, que te quieren invitar al programa, tú irías. Y yo, yo resolveré eso. No puedo hablar aún. Sí, sí, para nosotros es un placer tenerla aquí. Le hicimos una pequeña entrevista en el video de Joan. Sí, la vamos a poner en la etiquetica ahí, ahí arriba. Aquí arriba lo voy a poner. Para que... Lo voy a poner yo, dice que lo voy a poner. Y siempre dice cada vez que lo va a poner, no lo pone, lo tengo que poner yo después. Es verdad, pero yo tengo que poner yo. Y no dije, y obvio, y que conste que no dije que pusieran Gregorio todo mal, como él. Cada vez que yo hago algo mal, de una vez... Dios mío. Pongan en Manuel todo mal, por no decir que pongan Gregorio todo mal ahora. Wow. Qué fuerte. Wow, man. Qué fuerte. Wow. Nada, señores, vamos ahora a reaccionar a Elizabeth Suárez. Suárez. Vamos allá. Elizabeth Suárez. Vamos allá. Elizabeth Suárez. Vamos allá. Me encanta. Bien de intro. Súper bien de intro. Esa canción empieza con un power que eso da miedo. Eso, de verdad. Esa canción y todo. Los visuales. Suerte que fue el intro ahí, porque no estaba atento. Estaba haciéndole señal a la producción aquí. Perdón. Vamos allá. Bonito. En el... Lo detrayó un poco. Para mí, para mí, ella debió de empezar como en la canción, en la primera que ella cantó, que empezó de qué. Y ella ya puede ahí. Ella... Ojo. Como un poco... Lo detrayó mucho. Sí, mucho power desde el principio. Yo creo que... Ojo. No estás atendiendo. Como más suavecito. Más suavecito. Más suavecito. Para que la desarrolle bien. Pero está afinadito. Y le quedó bonito. No estuvo mal. Sí, sí. Ese es su flow. Ese es su flow. Exacto. Su estilo. Ojo. Que pasaste el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso. No soy... Bien ahí. Va bien, va bien, va bien. Y el melismita en el... Ojo. Le quedó bien también. Sí, sí. Está bonito, está bonito. No, pero... Sí, va muy bien. Va bien, va bien, va bien. Bien afinadita, bien certera con las notas, el arreglo dulísimo ahí. La actitud todo. Sí, sí. Ella lo tiene, ya lo tiene. La actitud todo está perdido. No será culpa, ya te digo. Mi meta al salir de casa... Bien, va bien ahí. Cosita, una cosita, cosita muy leve. Si se la hidra... ¿Cómo qué? Uneciendo. Está oscureciendo. Ah, oscureciendo. El ñato se nota que es de Villameya, el ñato tiene el problema, pero... El ñato dice que la siento un poquito oscura la voz. Bueno. En verdad no me he fijado, no la he notado tanto así, pero el ñato es su percepción, ¿verdad? No, y el ñato... A mí me gustaba, a mí me gustaba. Y el ñato un muticato. El ñato... Entudió en Berkeley. No, 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 no. Vamos allá. Oye, ese arreglo con ese arreglo, Henry Sesmero. Sí. Pero que eso es de él. Sí, es de él. Entonces, eso va a sonar como va a sonar. ¿Cómo va a estar? Eso no puede tener pérdida de nada. Eso está escrito y eso está ready ahí. Eso está listo. Tú es el que tocó una nota que no iba, Henry, cuidado. Sí. Y Elizabeth, como ya sabemos que tiene control sobre esos géneros, ella sabe percutir muy bien la voz a la hora de cantar merengue. Y le queda muy bien, le queda muy bien. Sí, yo siento... Ya rompe, ya rompe. Sí, sí. Siento a sinceridad que está igual. O sea, empezó con mucho power y todavía sigue con el mismo power. O sea, por lo que dije ahorita, si hubiese empezado un poquito más suavecita, se hubiese... Le da un poquito más de matiz a la canción. Exactamente. Se ve como... Como que va... Se va desarrollando un poco más. Pero no es que quiere decir que está mal. Simplemente eso. Como que hubiese empezado un poquito más tranquilo. Porque... Para dejar desarrollar la canción bien. El dinamismo. Exactamente. Igual, va bien. Sí, en el recapacita. En el recapacita se le bajó un chinchín ahí. Pero es como... Es la ventaja de esos merengue. Como vamos tan rápido. O sea, afínate con una cosa y... No, luego afines pasando una vez. Esa comita no se nota. Parece como que son notas de paso. Y tú dices, ah, bueno, fue que pasó por ahí. Ya no pasa nada. Vamos allá. Oye. Uno no puede ni verlo tranquilo. Porque que el merengue te pone a ti ameneate y... Es automático. Y mira que... Yo estoy aquí. Ese merengue también es de Miria. Sí. Sí. Se parece mucho al que Pandora cantó en la primera... La cosa de él. Sí. La misma fuerza. Tiene como ese flow. Como que... Claro. Sí. Sí. Yo me acuerdo que incluso... Sí, exacto. Que incluso Fowling y yo cuando estábamos más jovencitos hablábamos de esos arreglos. De... De Miriam. Que nosotros lo... Que ella... Esos arreglos van como... Esos mambos sí, ricos. Rapidísimo. Da ganas de bailar. Full. Robando cámara. Ahí sí. Full. Full. Sí, ahí sí. El mismo desafinó. En el mismo desafinó. En el mismo desafinó. Sí. El mismo desafinó. En el mismo desafinó. En el mismo desafinó. En el mismo desafinó. En el mismo desafinó. Sí, en el mismo desafinó. En el fraseíto del mismo. Se le fue un poquito ahí la afinación. Que ya se había dicho que Elizabeth es... Ese es su talón de Aquiles. Los pequeños fraseos o los mismos melismas. Los melismas, sí. Como tal. Y ahí lo falló. Como dice el ñato. Contento, ñato. Me va a dar golpe. Mira, la cámara mía me la... No. El vecino. Narciso. Dios mío. Narciso. Narciso, dale la cámara al ñato. Que se sabe que se quilla. Es un muticato. Vamos allá. Pero tú nos la has quitado. Porque tú no la querías. Vamos allá. Qué fuerte. Mi amor es contigo. Único hombre que he querido. Pero yo ya no soporto más. Este sacrificio. Está bien. Iba bien, iba bien. El sacrificio no me convence. De que cien por ciento hace... Yo lo que creo es que en ese fraseito ya lo ha hecho varias veces. También. En la canción. Sí, lo ha hecho varias veces. Entonces, se escucha como un poquito repetitivo el fraseito, pero... Sí, yo creo que es por lo que habíamos hablado anteriormente. Aleya tal vez tiene que mejorar la parte de los melismas. Entonces, como que se ha ido a lo seguro. Ese es como que... Ah, bueno. Este yo sé que me sale. Vamos a hacer este siempre. Entonces... Ella ya lo sabe. Le hemos dicho que tiene que trabajar esa parte porque lo otro está súper bien. Sí. Claro que sí. Ahí se lo hago un poquito. Sí, se lo hago. Como bocadito. Oye. Eso. Uy, prueba. Eso. Oye. Nípido quedo eso. Se quedo nípido. Ahí rompido, sí. Rompido. Si, se quedo ahí. Rompido. 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 bien colocadito. Sí, déjame seguir con ese mambo violento. ¡Dale mambo! ¡Nos fuimos a volar, caramba! ¡Vamos, no! ¡Cuidado, acuérdate! ¡Estaba emocionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Full, full, no! ¡Que uno le da eso de parar de bailar! ¡Eso, merengue, papá! ¡Oye, ese burlogón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oye, oye, qué olíos! ¡No, pero mira, está en 899! ¡Yo lo paré en 899! ¡Uh! ¡Nace de Monetti! ¡Mamaya! ¡Un video de Monetti! ¡Estaba grabando! No, no, mi hermano querido, no. ¡Ponte a Fuñi para que los comentarios empiecen! ¡Sí, porque es de los lentes! ¡Me ha hablado de los lentes! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya rompió! ¡Sí, sí! ¡Metió mano! ¡Qué arreglazo! ¡Qué arreglazo! ¡Qué arreglazo! ¡Sí, loco! ¡Literal! O sea, yo escuché Elizabeth, claro, pero muchas veces el arreglo me desconcentraba, Full. Sí, un puntito, un puntito sin ánimo. Maestro Henry, increíble siempre. Sí, muy duro. ¡La banda, muchachos! ¡Lo quiero mucho! Ey, esos panos están metiendo manos. Sí, en verdad. ¡Feo, feo, como dicen! Eh, señores, para el que no es de aquí, de este país, ahora decimos, cuando una cosa está muy dura, eso está feo, feo, pero bien, ¿eh? Ahorita dicen ni que ¡Ey, él dijo feo! No, pero mira, quería hacer una observación. Sin ánimo de nada, de chismear, pero sí tengo que decirlo. Siento que, por ejemplo, en esta etapa le favoreció la canción a Elizabeth. O sea, sentí que le dieron una canción a Elizabeth que mataba porque la canción, el merengue, Elizabeth mata en los merengues y le va bien. Entonces sentí que, a pesar de que Joan defendió bien la canción, me le dieron una canción como que estaba rara, y a Elizabeth me le dieron una canción muy en sus aguas. Entonces, hay que dosificar eso. Voten, si no quieren que pase algo que no quieran que pase, voten. ¡Ellos quieren que ella gane! ¡Ellos quieren que ella gane! Si no se vota, cuarenta y para la cola, mi hermano. ¡Ellos quieren que ella gane! ¡Es no buena! ¡Es no buena! ¡Es no buena! ¡Es no buena! Entonces, vamos a ponerle también a los demás canciones donde también se destaquen. Que metan manos. Todo el mundo en esta etapa ya es para ponerse inventar con los cantantes. Deberían dejarle lo que se defienden más para que respondan y den todo lo que tienen que dar. Exactamente. ¡Ah, no! Este cantante nunca canta. Yo nunca lo he visto cantando el Mambo de Omega. Vamos a poner, vamos a poner Mini a cantar un Mambo de Omega. ¿Cómo va a ser? Sí, es que deberían dejar lo que elijan sus canciones. Yo sé que pusieron, pero no es verdad que Joan estaba en su casa tranquilo, acostado y dijo... Mmm, sí voy a cantárselo contigo de Milly porque yo soy loco. No creo. Solo contigo le quedará bien, pero había que bajarla de tono. No, y él sabiendo... Si se le baja de tono, la rompe, pero la cabeza... Él la defendió, pero si lo hubiesen bajado de tono y lo hubiesen puesto en una tonalidad más chévere para él... Para mí, ese concurso se acabó desde que sacaron Andorra. ¡Andorra! Sí, pero tú sigue bien. ¡No, yo me veo! Está medio tibio. ¡Yo me veo! Te estoy perdonando poquito a poco. El ñato dio una llora. No, Raya, aprende, señor. El ñato no fue el sentimiento, pero de verdad. El ñato dije que no, dije que... No, yo dije que era médico y todo. Ficha el médico y todo. Ficha el médico y todo. A curarte el sentimiento, a que te cure el sentimiento. Pues es más que... Nada, señor. Pero, señor, en general a Elizabeth le fue bien en su presentación. Le fue bastante bien. ¿Y qué? Tú sabes... Yo no sé. Pero no lo voy a preguntar Pandora porque seguro no... Por si acaso... No, Pandora sabe. Por si acaso no lo han dicho. Por si acaso no lo han dicho. Eh... Pregunta a Gregor y si él sabe. Pregúntame. Hay... Eh... O sea, a partir de ahora, ¿cómo es? ¿Van a sacar uno de cada team? ¿O ya es la final y va a ganar uno? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué sigue? No sé si Pandora puede hablar, por eso no le pregunté ahí. Yo creo que puedo hablar. Creo que es lo básico que se sabe del programa. Sí, porque eso es. Exacto. Algo básico del programa. Que va a llegar uno de cada uno. Exacto, uno de cada uno. Pero como todas las semanas están eliminando a un participante. En mi lógica, porque obviamente yo tampoco ya estoy allá. No sé exactamente la final cómo va a ser. Eh... Me imagino que llegarán los dos. Y bueno, uno le dirán ahí como me dieron a mí. Señor, muchas gracias por su participación. Let's go. Puede... Puede retirarse con todo el cariño del mundo. Lo queremos. Váyase para su casa. Y... Pero con todo el cariño del mundo. Sí, claro. Usted ve esa puerta. Úsela. Se le quiso. Pero no va a cantar hoy. Hasta luego. Y la otra persona... Lo que pasa es que yo siento que es un poquito... Yo siento que es un poquito... Triste. O sea, la semana que viene ya es la final. Sí, la semana que viene es la final. Ah, sí, verdad. Así que... Entonces son dos que van a preparar su final increíble. Y de repente a uno le van a decir, mira, no la cantas. Y eso creo que... Porque cuando hay más personas tú dices, lo puedo manejar. ¿Me entiendes? Claro. Pero cuando ya es la final... Está fuerte. O sea, no llegué a la final. ¿Sabes? Es como... Llegó, llegó. Porque están ahí. Sí. Los que no cantan. No sé. Por lo menos salieron de todos los programas, muchachos. Tómelo desde ese punto de vista. Claro. Tuvieron más exposición. Esperemos que eso se haya traducido en más seguidores en Instagram. Y en las diferentes... Síganme, por cierto. Sí. Síganme. Aroba Pandora H. Oficial, señores. Sí. Sí. Nosotros en este video y en el video donde ella estuvo, que fue en Joan. Vamos a dejar las redes de Pandora para que vayan a seguir y le demos seguimiento, señores. Que vienen cosas muy duras. Vayan a seguir y le demos seguimiento, señores. Sí. Jajaja. Eso es porque dijo Gregory. No, yo no. Fue en Manuel todo más. Jajaja. Ok. Ok. Tú vas a ver como yo no lo voy a decir en el video final. Jajaja. Tú corta la cosa y después se me queda mal. Qué fuerte. Tú vas a ver, tú vas a ver. Señores, cualquier cosa rara que ustedes hayan visto que yo dije que Gregory dijo y después se corta. Mira qué cosa. Eso no va a salir tampoco. Jajaja. Y nada, de verdad que nos sentimos muy contentos de haberte recibido aquí, Pandora. De verdad que. Ay, muchas gracias. Estefanía. Arias Pandora es un hombre artístico. Y nada, esperamos que vuelvas pronto por aquí. Ay, a mí me encantaría. Me lo pasé muy bien. Le agradezco de verdad por la invitación. Yo la traigo, yo la salgo. Ustedes me llaman. Yo me vuelvo con ella y... Jajaja. Y me voy a mover en una agenda y eso. Ok. Ah, una agenda. Ya me lleva la agenda. ¿Por qué, hermana? Ya me lleva la agenda ahora. Ya me mudó. Yo ni siquiera sé dónde vivo. Yo no sé dónde vivo. Los domingos no salimos en años. Jajaja. No hay idea, verdad. Pandora vino desde allá, desde bávaro. Sí. Para devolverme ahora mismo. Sí. Fue. Lo agradecemos de verdad. Vamos a dar un cafecito para que se mantenga despierta. Sí. Cuidadito por ahí también. Y nada, señores. Pongan ahí abajo mucho ahí. Pandora, todo bien. Pandora, todo bien. Pandora, todo bien. Pandora, todo bien. Pandora, todo bien ahí. Si quieren que Pandora vuelva, ponga Pandora, todo bien. Tú a ver, bobo. Ahí yo me voy a dar cuenta cuáles son los reales fans que llegan hasta este momento y ven el comentario cuando pongan ahí. O ven lo que estamos diciendo después del video cuando pongan ahí Pandora, todo bien ahí. Así es. Ya se saben, señores. Esto fue la reacción de Elizabeth. Muchísimas gracias. Pandora, muchachos. En… ¡Soy Atiendo!